¡Ey qué! ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera Regens Y vamos a continuar Estamos aquí con nuestro Sal4City Con nuestro equipazo, con nuestros jugadores Con López López lesionado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya se recuperará, y con Verdejo Que ahora mismo se asume ahí un papel importante Con 58 de María, claramente el peor El peor jugador que tenemos en el once titular Pero es lo que hay, se nos ha lesionado López Ya se recuperará López, o ya subirá Verdejo, y las cosas mejorarán De momento, 16 victorias En 16 partidos de la Liga, la verdad es que no podemos ir mejor Es que no se puede ir mejor que esto, ¿no? Quizá podríamos marcar más goles y encajar menos, pero Pero en cuanto a puntos, no se puede ir mejor De lo que lo estamos haciendo en este momento Veamos Informes, informes, informes Más informes, vamos a entrar en uno de ellos A ver si desde aquí vemos a todos los jugadores Eh... 60, 53 58 Eh... no veo ni con lo que me interesa, ¿no? 59 Si no tienen 60, no me interesa, porque Con menos de 60 No sé el potencial Y este por ejemplo Tiene 61 Pero no tiene buen potencial Así que no me interesa ¿No? Pero aquí hay más, a ver Podría haberme ojear aquí A todos estos jugadores Pero es que estos jugadores Ya os aviso yo que No tienen buena pinta Estos jugadores Estos jugadores A ver No vamos a perder aquí media hora Tampoco voy a mirar muchos más A ver ¿Hay alguno más? Mira, esto lo tenemos ya ojeado 62 Y demuestra tiene gran potencial Esto lo tenemos ya en lista incluso Y estos jugadores ya aquí Ya sí los tenemos ojeados Y ya veis que Bueno pues Ninguno tiene realmente Un buen potencial Quitando alguno que sí Que ya lo tendríamos en En la lista Por aquí No sé si hay informes de otros Países Porque esto era todo de España No Creo que es todo de lo mismo Bueno pues nada Tenemos partida contra el Krio Alexandra Para comenzar el episodio de hoy Y bueno pues Un partido en casa No tenemos partido La siguiente semana No sé por qué Hay una semana libre ahora No sé por qué hay una semana libre Bueno Pues si el equipo titular está bien Que espero que sí Y que sí está bien Pues vamos para adelante Con el equipo titular Vamos contra el Krio Alexandra En casa Juega verdejo Y hombre Sería lo suyo sumar otra victoria más Y efectivamente Subamos otra victoria más Con otro gol de White Que ahora mismo Es el segundo máximo goleador De la liga Y es el máximo goleador De nuestro equipo Evidentemente O sea Pichichi De nuestro Salford El centrocampista White Que además No tiene buen potencial Ojalá lo suba Con esto de los potenciales dinámicos Quién sabe Quién sabe Igual Conseguimos que llegue a ser Un gran jugador Pero ahora mismo no es Ahora mismo Bueno A ver Ahora mismo es un gran jugador Pero no tiene potencial Para ser un jugador top ¿Vale? Ahora mismo El potente de nuestro equipo Es un gran jugador Es clave Es máximo goleador Pero No tiene potencial Para ser un gran jugador En el futuro En nuestro equipo En fin White Que ha subido Creo que ha subido Bueno Pues bien Bien que haya subido Es sin duda Bien Pues entramos ahora En el mes de noviembre Y entramos ya prácticamente En el final De la primera vuelta Son 24 equipos Por tanto 23 partidos Quedan 6 Partidos Para acabar esa Primera vuelta Y no sé No sé ¿Haremos una primera vuelta Perfecta? Sería increíble Sería increíble Es que Le cuéntase eso A alguien Que vio la primera temporada Y es como Pues no Pues no puede ser Es imposible lo que estamos haciendo Pero Pero lo estamos haciendo Lo estamos Lo estamos consiguiendo ¿Vale? Johnson va con Islandia Johnson yo creo que ya Johnson a mí ya me importa Más bien poco Pero se va con Islandia Pues se va con Islandia Pues oye Que te vaya bien Que te vaya bien Partido contra Cambridge United Haber oferta de excesión Por Manuel Granero Manuel ¿Qué sabemos de ti? Vale Sabemos de Manuel Que tiene buen potencial Así que Sí Vale Vamos a hacer que sea una excesión corta Bueno Porque hay varios jugadores Que ya veis que van a salir Algunos traspasados Otros cedidos Lo iremos viendo Lo iremos viendo Vale Partido contra el Cambridge Cambridge United No lo veo entre los seis primeros Así que bueno Mitad de tabla quizás Ni idea Es un partido como visitante Es que no sé Que no sé para la liga ¿Vamos a partido por semana? No Aquí hay dos Vale Pues ya sabemos el partido Que vamos a jugar hoy Será contra el Forest Green Robbers De momento A ver A ver Un momento Están los cintulares Suplentes No Suplentes Vale Ahora Están los cintulares Vamos a enfrentarnos al Cambridge United En un partido que Pues a ver Se puede complicar En algún momento Podremos empatar o perder Pero viendo la racha que llevamos No creo que el Cambridge United Sea el que la rompa Y efectivamente No es el que la rompe A pesar De haber jugado 40 minutos Con 10 jugadores Se ha abarcado Campos Y con ese gol de Campos La expulsión de Hernández Hemos ganado 0-1 Aquí el Cambridge United Sumamos otra victoria más 54 de 54 Y una ventaja De 18 puntos Respecto al Walsall Que es cuarto clasificado Y que es el que marca El límite del ascenso directo Campos 70 Bien Otro jugador más Que tenemos en 70 de media Y Verdejo Ojo Verdejo llega a 60 Lo que quiere decir Que vamos a poder ver Que potencial tiene Verdejo Será un potencial de mierda Será un buen potencial No lo sé queridos amigos Vamos a verlo Tenemos que estar Tener gran potencial Vale No es nada del otro mundo Pero ya es más potencial Que White Por ejemplo Vale No es nada del otro mundo Pero A mi de momento me sirve A mi de momento Me vale eso Veis que White No tiene nada White ni siquiera llega a eso Pues Verdejo Que me vais a permitir Que le ponga aquí Un momento de potencial Tiene potencial Para llegar Máximo a 85 Vale Ya sabéis que con el potencial dinámico Esto después puede cambiar Pero ahora mismo En este momento Potencial es así Vale Roberto Hernández Se perderá el siguiente partido Y el otro mensaje ¿Qué era? Ah no Bueno por el trabajo La cantera Pues Pues de nada Supongo Vale Campo 70 El otro 60 Estamos bien Estamos avanzando bien Granero Cesión cortada Bien Antes he visto por aquí Una cesión de un año ¿Y yo por qué he cedido A este jugador un año? No lo sé No lo sé Pero vamos Que tiene 52 de media Tampoco nos iba a aportar mucho Vamos a avanzar Y nos cambian un partido ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos un partido? El Maclesfield-Salford Del 5 al 1 ¿Por qué? La FA Cup Recupera Ricardo López No sé si es por la FA Cup Vamos a verlo ¿La FA Cup? Quizás Debe ser Porque si no No se me ocurre otra cosa Sí Efectivamente Vale Tenemos aquí La primera ronda de la FA Cup Contra el Ipswich Town Partido Y ya os aviso De que jugarán Espérate ¿Jugarán? Pues no sé quién jugarán Porque se está complicando Aquí un poco el calendario Porque tenemos a Lysk Un Torpe aquí Por el Green Rovers Ahí entre semana Cheltenham aquí Y después el Maclesfield Claro Lo suyo sería Que contra el Maclesfield Juego de los titulares Porque la FA Cup Me da un poco igual Si los suplentes Consiguen pasar de ronda Bien Que no Pues tampoco Tampoco me va a importar mucho Entonces La idea sería Jugar con los suplentes Contra el Chetre Vale Pues cambiamos de partido Jugamos aquí Es que Aquí dos seguidos De los titulares Es Kunter, Peja y Forest Green Rovers ¿Cómo está el tema? Está el tema Un poco complicado Está el tema Un poco complicado A ver A ver A ver A ver A ver Suplentes aquí A ver Es que aquí Aquí quiero que jueguen los titulares Contra el Maclesfield Primer partido del año Aquí deberían jugar Los suplentes O meter dos partidos De los titulares Y jugar contra el Forest Green Rovers Bueno, pues ya está Vamos a meter dos partidos Seguidos a los titulares ahí Y ya está En fin Vamos a hacer eso Vale Pues contra el Skuntor, Peja Sin Hernández Sancionado por el partido Juega Luna Luna que además Creo que es el jugador ¿Luna es el jugador? No, no, no No es el jugador que tengo perdido Nada 2 a 0 Gol de White Y otro gol de Horacio Sánchez Nuestra defensa central Nuestro muro defensivo Bien, pues 2 a 0 Victoria Tres puntos más Y a seguir Oye, y a seguir Claro A seguir Verdejo que siga entrenando Y a campo Lo tendría que haber quitado La verdad Tendría que haber puesto Otro jugador que llegue a 70 Que no sé quién sería el siguiente Pero Pero uno hay Seguro Fin de la sanción de Roberto Hernández Carvajal Carvajal, tranquilo No, Carvajal Tranquilo Vale Forest Green Rovers Vamos a por ese partido Forest Green Rovers Que está tercero Está tercero Ojito Ojito Este partido Bueno Va a ser interesante Tenemos rueda de prensa Incluso Bien Vamos a verla 19 de 19 Llevamos La racha Si Intentaremos prolongarla Pues claro Si Me hace gracia esta pregunta Es como No, no vamos a intentar prolongar la racha Vamos a ir a perder el siguiente partido En fin Si seguís en esta forma Al final habrá movimiento en la tabla ¿Seréis capaces de mantener esta inactia? ¿Cómo que habrá movimiento en la tabla? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Están preparados los equipos para mantener esta forma? Espero que contemos con la ayuda de todo el equipo No he entendido muy bien eso Bueno, partida contra Forest Green Rovers No solo jugar contra los primeros clasificados Ya lo sabéis Siempre suelo tirar de equipos de De menos nivel Pero Bueno Estamos en cuarta división Estamos en cuarta división Y Es el Forest Green Rovers Que Que se iba a llevar uno o dos Se iba a llevar uno o dos en simulación No, lo aseguro Vamos al partido Vamos a por la victoria Estamos en Town Park Mítico Mítico estadio Forest Green Rovers, ¿no? Como todos sabemos Jórnada 20 Está English First League 2 Y Y ya está Y ya está Vamos a por otra victoria más, ¿no? Otra más Mira, habrá sido fuera de juego Que ha sido un golazo, tío Lo que ha hecho Edwards ¿Qué pasa? Filtrado para Maresca Maresca Que ha puesto un buen centro Y Martín que ha marcado Ha sido fuera de juego Habrá sido milimétrico Bueno, igual no ha sido milimétrico A ver Igual ha sido por algo más Pero Pero la jugada ha sido tremenda No me jodas ¿Cómo lo alía Edwards? ¿Cómo lo alía Edwards? Que la vuelva a liar En esa banda izquierda Y Martín que ahora Pues marca Y sí es legal 0-1 Centro al segundo Palo Y Edwards solo Que la tira afuera Qué buena dejada de Martín Para Mendoza Mendoza Delante del portero Que había salido bastante Fusila Y marca 0-2 Al descanso 0-2 Bueno, primera parte El Forest Green Rovers Me está defendiendo Bien, más o menos Pero no está atacando nada Y eso nos va a permitir Ganar partidos Sin mucha dificultad Perdón para nada, ¿no? Pues ha acabado el partido Ganamos 0-2 Al Forest Green Rovers En un partido que, bueno Ha tenido una primera parte Mejor que la segunda Hay que decir Que había tres jugadores Los tres mejores jugadores Del equipo Estaban muy cansados Los tres mejores jugadores Que son Martín el delantero Sin duda Edwards Y Mendoza Estaban los tres Súper cansados Entiendo que es Porque en el anterior partido Simulado Han salido desde el banquillo Y es por eso Que estaban tan cansados Porque había mucha diferencia Entre el cansado De esos tres jugadores Y el resto del equipo Y no es porque yo haya ido A buscarlos Y haya estado jugando Solo con ellos No, no A ver Tiene que ser por eso, ¿no? Porque en el anterior partido Han salido desde el banquillo Y estaban más Agotados Bien, pues nada Ganamos el partido 0-2 Bueno, no ha sido Una exhibición espectacular Pero nos vale Son tres puntos Son tres puntos Y ya está Y hemos tenido Un partido cómodo El Forest Green Rovers Ha tirado un tiro a puerta Creo Así que bien Y ahora entrevistamos Partido A ver bien ¿Por qué no hemos visto Campos en el campo? Porque estaba descansando Para el siguiente partido ¿Te vale? Habéis conseguido Prolongar la racha Tiempo que podremos Mantenerla Pues tenemos que conseguir Éxitos a largo plazo Antes del partido Parecía no haber Mucha diferencia de nivel Entre vosotros Y el Forest Green Rovers ¿Teníais alguna duda De que hoy Os llevaríais la victoria? El South for City Siempre gana Esa frase De la temporada pasada No podíamos decirla Esta sí En esta temporada Sí podemos decir eso Porque van 20 de 20 Y a seguir 20 de 20 Pero es que esto no ha acabado Pero es que esto sigue 20 de 20 Y a seguir Godín Gracias por tener fe en mí A pesar de no ser Uno de los pesos pesados Del equipo Pues bien Godín Bien Godín Tercer central Que bueno Es que no me han atacado mucho Tampoco puedo decir mucho De Luis Godín Informes Me importa un poco No os voy a engañar Me importa un poco Así que Voy a pasar Me importa un poco tío Me importa un poco Y voy a pasar de esos informes South for Cheltenham Vamos a por este partido En casa En la jornada 21 Que sumamos otra victoria más Horacio Sánchez White Nuestro pichichi Y Matías Fernández Creo que es Matías 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 Sí, sí Es Matías Es Matías Fernández Matías Fernández Que Que ha hecho El otro gol Vale, ahora el entrenamiento Campos fuera Campos fuera Por ejemplo Lee dentro Por ejemplo Por ejemplo Lee que tiene buen potencial Dylan Lee Dylan Lee Dylan Lee Que le vamos a poner Por ejemplo Por ejemplo Que te podemos poner Lee, crack Pues 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 Vamos a poner este Jugadas ensayadas para Bueno, no sé No lo he oído Jugadas ensayadas para no sé qué Matías Fernández Sube a 69 de media Vale, muy cerca ya de 70 Este jugador Y Lee que tampoco es que esté muy lejos Vaya, están a 67 Eso Un mes de entrenamiento Si lo tenemos listo Por un momento me he asustado Con los ocho mensajes Pero no, son informes Y Carvajal Carvajal Tranquilo Se quejaba antes Ahora ha jugado Y ahora está contento Pues ya está Tranquilo Tranquilo Viene el McElfield Viene el McElfield ¿Cómo está el equipo? El equipo está Tocado Está tocadillo He dicho antes El primer partido del año Contra el McElfield No, pensaba que estaba Que era enero No, no es enero Es diciembre Pues El partido contra el McElfield Vamos a ver que hacemos Ya tenemos manager del mes No parece que sea yo No, no, no No parezco yo ¿Quién es este? Entrenador de qué? ¿De qué equipo? Del Stevenay Creo que no me ha dado todavía Ni un premio al manager del mes Y llevamos 20 victorias En 20 partidos Y solo tenemos un jugador En el equipo de la semana Matías Fernández Pues vale Pues vale Si no nos queréis los premios No nos los veis Estamos arrasando con la liga igualmente A ver El equipo está De aquella manera El equipo está físicamente Tocado Pero Vamos a tirar para adelante Michael Filsalfor Jornada 22 Esta liga es 0-3 Claro que sí Hombre, claro que sí Hombre, 0-3 Con el equipo tocado físicamente Pues da igual Hombre, pues da igual Que esté el equipo tocado 0-3 Y al Carrer Y otros 3 puntos más Contra el Michael Filsalfor Que era quinto clasificado Estaba arriba Pero sí se ha llevado 3 Campos, doblete Y un gol de Matías Fernández Que lleva dos jornadas consecutivas Marcando A ver si mantiene la racha Oye Estaría bien, ¿no? Porque hasta ahora no Creo que no había marcado mucho Si empieza a marcar goles ahora Pues está bien Volati ¿Qué quiere más minutos? Volati A ver Empezaste la temporada Turnándote con el Rillen de Casillas Hacia Torres Pero es que ya no hay discusión Es que ya Volati Lo siento mucho Pero no hay discusión El portero titular Es él Y tú tienes la oportunidad Ahora por ejemplo Contra Lipswich En un partido de fake up Que me importa más que en poco Tienes la oportunidad De De dar la cara No sé De Los suplentes En general Han tenido la oportunidad De De jugar este partido De De pasar de ronda en la copa De mantener la ilusión por la copa Al final Si los suplentes ganan en la copa Seguirán jugando partidos Cuantos más Cuantas más eliminatorias Pasemos en la copa Más partido va a jugar el equipo suplente Porque la copa Es para ellos Y esto también lo aplicamos En la leasing En la leasing.com Que tuvimos Hace Hace un tiempo Salve Y claro Es que pasa lo que pasa Esto ya no es problema De nuestro equipo suplente No Esto es problema De que este año Pues Pues se ha hecho así las cosas Cuando no está Tu equipo titular Pues pasan estas cosas Esto es al final Algo de EA Es que no Este año es difícil competir Con Jugadores que no sean Los mejores que tienes En tu plantilla Es que el juego Te lo pone imposible De verdad No podíamos ganar Al Ipswich Con los suplentes Tanta diferencia De nivel había No lo sé No lo sé No lo sé Bueno hay que decir Que los suplentes Claro Es que a ver Hablo de los suplentes Los suplentes realmente Están flojitos Estos suplentes Son más o menos Pues el once titular Que teníamos la pasada temporada Y ese once titular No ganaba ni un solo partido Así que bueno De todo lo que cabe Puede tener sentido Esta derrota El South Forest Que se sale Sí bueno Hemos tirado las copas Pero es que al final En algún punto de la copa Nos íbamos a enfrentar A un equipo superior al nuestro Y era tontería Intentar ganar Esas copas Eso sí La próxima temporada Sí iremos a por la Leasing.com Que es una competición Que disputan los equipos De tercera y cuarta división Y que si no ganamos La próxima temporada Estando en tercera Pues Es probable Que no la podamos Volver a ganar Porque No sé A ver No sé cómo nos irá En tercera Pero Espero estar Solo una temporada En tercera división Con eso os digo todo Y si solo estamos Una temporada en tercera Pues La próxima temporada Sería la única oportunidad De ganar realmente Ese equipo Continuará la racha Sí 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 En Liga estamos a tope Sí hemos tirado las copas Pero en Liga Estamos Estamos perfectamente Estamos perfectamente Ya que ambos equipos Son favoritos en Liga ¿Crees que el Newport County Jugará con más intensidad De lo habitual? Estamos preparados ¿Nos ofrecemos al Newport County Y no me han dado cuenta? Sí Nos ofrecemos al Newport County Y no me había dado cuenta Pues ahora mismo Tenemos 13 puntos De ventaja Que pueden ser 16 Y ya no hablaríamos Solo del ascenso directo Sino de ganar la Liga Pero vamos Que tampoco Os tiene que sorprender Esto mucho Cuando venimos De ganar Todos los partidos Que llevamos jugados La verdad es que No tendría que sorprendernos Mucho esta situación Que estamos viviendo Ahora mismo Por cierto López creo que se ha recuperado Hace un rato López López se había recuperado Hace un rato López no te enfades Bueno no nos ha ido mal Sin él No nos ha ido mal Sin él Es que esto De jugador recuperado Es que no me gusta No me gusta Que te llegue El mensaje De jugador recuperado Cuando ya puedes ponerlo a jugar Prefiero que te llegue Un mensaje Cuando el jugador Este al 100% O al menos A un 80% Porque claro Me llega el mensaje De jugador recuperado Pero si está el jugador Con la forma en la mierda El siguiente partido No lo puede jugar Y ya Pues a mí Se me olvida Cambiarlo para el siguiente Creo que me estáis entendiendo Tampoco estoy Aquí Explicando una situación Muy complicada Simplemente Pediría A EA Sports EA Pediría Que por favor Mandaseis un mensaje Cuando Está muy bien El de jugador recuperado Pero que me manden Contro de jugador recuperado Al 100% Estaría muy bien Estaría muy bien Sería un detalle tremendo Estaría Estaría perfectamente Es que sería Sería perfecto Sería perfecto Bueno Después de todo esto López Que va a volver al 11 En un partido gordo Que es contra el Newport County Jugamos con los locales Hemos ganado De hecho Es el último partido De la primera vuelta Nos vamos a enfrentar Al segundo En el último partido De la primera vuelta Esto es increíble Esto es increíble Pues nada Pues Partido Por la liga Si ganamos Serán 16 puntos Respecto al segundo Newport County Que se va para su casa Hasta luego Hasta luego Crash Hasta luego Gracias por participar En esta liga Podéis seguir ascendiendo Pero No vais a ganarla Salford 2 Newport County 1 Campos Y Álvarez Son los goleadores Son los que nos dan Los 3 puntos Y son los que nos dejan Con una primera vuelta Perfecta Acabamos de hacer Una primera vuelta Perfecta 11 goles encajados En 23 partidos 52 a favor No son muchos Pero suficientes Para Para haber sumado 69 De 69 Muy bien Muy bien Pues después de habernos Afrentado a todos los equipos Y haber ganado a todos los equipos Va a comenzar una segunda vuelta En la que está todo decidido Sinceramente Está Realmente Lo que nos queda De aquí al final de temporada Es un trámite Porque Es que ya no nos No Es que Es que no hay posibilidad De que no acabemos bien Es que No 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 A ver Estoy buscando ¿Vale? Dejadme un segundo Que busque jugadores Quien falta Por subir A 70 De los Titulares Lee está entrenando Faltan White White y Álvarez Aunque ninguno Tiene buen potencial Pero bueno Lo voy a entrenar Lo voy a entrenar ¿No? Que Sí ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a entrenar a Álvarez Vamos a entrenar Voy a quitar a Verdejo Que ya Se ha recuperado López Vamos a entrenar a White Lo vamos a subir a 70 Y ya cuando estén en 70 Ya Realmente con la media Que tienen ahora mismo Estamos yendo bastante bien En liga Lo estamos viendo Pero Vamos a subirlos a 70 Y una vez Lo subo a 70 Ya por ejemplo En vez de entrenar a White Voy a entrenar a Verdejo Porque Verdejo Tiene más potencial que White Y a la larga Me va a servir más Entonces vamos a Vamos a hacer eso Yo a White Le había puesto Ya un entrenamiento ¿Verdad? Sí White, Verdejo No Verdejo no A ver ¿Quién me sobra aquí? Álvarez, White, Lee Fernández Podría dejar el vídeo aquí Pero no Ya que estoy poniendo esto Pues lo meto en el vídeo Podéis iros el vídeo Si queréis Podéis dejar un like Y eso Bueno, antes de ir Ya sabéis Vale, vamos a poner a Galeano Que es otro que no tiene buen potencial Pero que de momento Poco a entrenar Y lo dicho Vamos a subir a estos 5 Son los últimos 5 Lo que falta Por seguir a 70 de media Y una vez los tengamos En 70 de media Álvarez no tiene buen potencial White no tiene buen potencial Galeano no tiene buen potencial Así que lo que haremos será Buscar otros jugadores En plantilla Que sí que tengan buen potencial Edwards, por ejemplo Para la banda izquierda Decía Verdejo Para el centro del campo Y para el lateral izquierdo Pues habrá que ver Qué potencial tiene Maresca Porque no tengo Ni idea Vamos a dejar este episodio Por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!